El Paso, Texas, domingo 12 de marzo del 2000. ¡Dios mío! ¡Ayuda! Todo crimen tiene una víctima. Toda víctima tiene una historia. Empieza y acaba en la noche mortal. El Paso, Texas. Esta ciudad desértica se asienta justo en la frontera entre Estados Unidos y México. El río grande se extiende a lo largo de miles de kilómetros, pero hasta aquí no se convierte en frontera. Separa a los ciudadanos mexicanos de Juárez de los 800.000 estadounidenses de El Paso. Durante décadas, los inmigrantes mexicanos han cruzado el río para empezar una nueva vida en El Paso. Para muchos recién llegados, la vida en esta ciudad bañada por el sol es próspera y disfrutan de la seguridad de sus calles. Por la noche, los bares y clubes se animan y la gente de El Paso no tiene problema en dejarse llevar. A la gente que trabaja muy duro durante el día, le gusta salir a lo bestia por la noche. Eso describe realmente el ambiente de El Paso. Hay un puñado de bares de alto nivel en los que hay mucha vida, mucha música y mucha gente. Pero en marzo de 2000, un indescriptible crimen sacude la ciudad. Domingo 12 de marzo de 2000. Ha sido una mañana tranquila en la comisaría de policía de El Paso. Pero de repente todo cambia. Detective McBain, nos llamaron sobre las tres o tres y media diciendo que se había encontrado el cuerpo de una mujer joven en el noroeste de El Paso. El teniente McBain y su equipo de detectives acuden rápidamente a la escena a las afueras de la ciudad. Vimos el cuerpo de una mujer joven tumbada, boca arriba. Tenían las medias rotas y sangre y tierra húmeda en la cara. La chica lleva un llamativo vestido rojo. Ahora ha quedado mugriento y ensangrentado. Le habían disparado cuatro o cinco veces en la cabeza y la cara. No era alguien a quien hubieran asesinado y luego enterrado en el desierto. La habían atacado y abandonado hasta su muerte. No hay nada que la identifique. No hay tarjetas de crédito ni un carné de conducir. Pero aún así, la policía cree saber quién es. 48 horas antes, habían recibido una llamada informando sobre una desaparición. Policía del Paso, detective Cossack. Había desaparecido una chica de 18 años que había salido el 10 de marzo, un viernes, y no había vuelto. El sábado, la policía encuentra un coche abandonado en las inmediaciones del desierto de Nuevo México. Pertenece a Sofía Martínez, una estudiante de último curso de instituto. Cuando descubren el cuerpo, la policía del Paso lo tiene claro. Es Sofía Martínez, chicos. Esa tarde, los detectives visitan la casa de la familia Martínez. Se presentan y nos dicen, estamos aquí porque queremos informarles de que hemos encontrado a Sofía. Hemos encontrado un cuerpo en el desierto. Nos dijeron, señora Glicerio, encontramos su cuerpo, pero no vive. Y fue como si soltaran una bomba. Para estar totalmente seguros, llevan un objeto encontrado en la escena del crimen. Encontramos una fotografía. Me preguntaron, ¿tu hermana tiene un hijo? Y yo dije, ¿Sofía? No. ¿Por qué? ¿Reconoces esta fotografía? Y sacaron una foto de mi hermano pequeño. Yo estaba allí sentada viéndolo todo y pensando que no podía ser. No podía estar pasando. Sofía Martínez era una chica familiar que adoraba a su madre. Era la hermana mayor de Marían, de 16 años, y estaba loca por sus hermanos pequeños. Ella llegaba, ya sabes, tiraba todo, lo dejaba por ahí y se iba corriendo detrás de los niños. Y se pasaba un montón de rato en el suelo jugando con ellos. Se iba hasta la cocina y probaba qué había de comer. Mami, ¿qué hizo de comer? Y luego, si le gustaba, lo probaba y... Comía directamente de la sartén y, bueno, charlábamos. Sofía Martínez estaba lista para empezar a cumplir sus sueños. Sofía estaba en el último curso. Estaba a solo unos meses de la graduación. Y su objetivo era ir a la Universidad de El Paso y convertirse en profesora. Para celebrar su 18 cumpleaños, se compró un coche con el dinero ganado en su trabajo a tiempo parcial. Le ayudamos a que agarrara su carro rojo y... Ella andaba muy contenta y muy interesada en tener su carro para irse a la universidad. Era lo que más quería. Para ella era lo mejor del mundo ir en ese deportivo rojo brillante. De esos que tienen techo solar, lo tenía siempre reluciente. Le encantaba conducirlo, darse vueltas por ahí con él. Sofía también estaba lista para tener citas y encontrar el amor. Se estaba empezando a convertir en una mujer. Y estaba empezando a vivir la vida menos como una niña pequeña y más como una adulta. Estaba deseando enamorarse y vivir un romance que fuera su cuento de hadas. La noche del viernes en que desapareció, Sofía había concertado una cita a ciegas. Todos sabíamos lo de su cita porque era muy importante para ella. Su peluquero le había preparado un encuentro con otro cliente suyo y le había dicho, Conozco a este tío y creo que sería genial que os conociérais, haríais una gran pareja. El plan era que los tres se reunieran en un club nocturno de El Paso. Era uno de los pocos sitios de la ciudad a los que podía ir. Por lo visto hay una zona en ese club en la que a ciertas horas podías entrar si tenías 18. Era muy emocionante para Sofía porque todo aquello era nuevo. Cuando eres adolescente y tienes tu primera copa de vino en la mano es algo emocionante. Viernes, 8 de la tarde. Número 1. La noche de la cita a ciegas, la madre y la hermana de Sofía estuvieron ayudándole a prepararse. Todas estábamos muy felices viendo la que se iba a ir. Me encanta, pero no sé si es un poco... Y ella se alistaba y me enseñaba todo. Con cada vestido que se probaba salía, nos lo enseñaba y decía, ¿Qué tal este? ¿Qué os parece esto? Sí, ese, es ese. Con el vestido rojo brillante, Sofía estaba inolvidable. Era uno de sus vestidos favoritos. Estaba preciosa, por supuesto. Y sobre todo, muy ilusionada. A las 10 de la noche, Sofía Martínez salió de su casa para conocer a su cita. Besó a su familia por última vez. Os quiero, chicas. Yo también te quiero, hasta luego. Nos dijo adiós. Salió corriendo por la puerta y dijo, Vale, me voy, chao, chao, vale, adiós. Mi madre y yo nos quedamos allí de pie y ella se metió en el coche. Arrancó y bajó a la calle. Estuvimos ahí hasta que le vimos desaparecer. Las luces se esfumaron. Y eso fue todo. Antes de terminar la noche, la joven de 18 años estaría muerta en el desierto. Ahora, la policía debe averiguar qué le pasó a Sofía en esa noche mortal. A continuación, la cita a ciegas de Sofía dio un giro fatal. Tal vez se conocieron y la cosa fue mal. Si pudiéramos encontrar a ese tío, seguramente podríamos resolver el caso. 12 de marzo de 2000. Hace unas horas que han encontrado muerta a Sofía Martínez en El Paso. La ciudad fronteriza está sobrecogida por el asesinato de una de sus vecinas. Fue algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado que pasara. Fue probablemente la peor historia, la más terrorífica que ha ocurrido en El Paso. La familia de Sofía está devastada por la pérdida. En un momento se estaba preparando para una noche de fiesta y al siguiente, yacía muerta entre los matorrales. Era muy difícil de creer todo lo que estaba pasando. Sentía como que estaba viviendo una pesadilla. Piensas, me voy a despertar y no va a ser real. Es como si te ahogases entre preguntas sin respuesta. La policía tiene una idea. Sospechan del plan de Sofía para esa noche de viernes. Supimos que iba a una cita a ciegas. Nuestra atención en aquel momento se centraba en averiguar con quién la había tenido. Si pudiéramos encontrar a ese tío, posiblemente podríamos resolver el caso. Tal vez se conocieron y la cosa fue mal. Y ella acabó asesinada a manos del individuo que la había atraído hasta el club nocturno. Rápidamente la policía identificó al protagonista de la cita de Sofía a través del peluquero que la había organizado. Le llevamos a comisaría para interrogarle. Entiendo que tenías una cita con Sofía Martínez la otra noche. El hombre está nervioso y afectado. Está muerta. Tenéis que creerme, no tengo nada que ver con esto. Confirma a la policía que fue al club aquella noche y que esperaba conocer a Sofía. Nos dijo que tenía muchas ganas de conocer a la chica aquella noche. ¿A qué hora llegó? Pero entonces dice algo sorprendente. Nunca la llegué a ver. No apareció, ni siquiera sé qué aspecto tiene. Le preguntamos si se sometería al polígrafo voluntariamente y dijo que sí. Lo pasa. Para confirmar su historia, los detectives se acercan al club. Nos mandaron al club a entrevistar a los camareros y empleados del bar. Les enseñamos la foto de Sofía y ninguno la llegó a ver en el local. La policía de El Paso vuelve a estar en la casilla de salida. Iba a ser un proceso largo. Ya en la comisaría de policía, al día siguiente, la autopsia de Sofía confirma que murió por los disparos. Pero hay más. Encontramos semen en el cuerpo de Sofía Martínez, así que podríamos comparar el ADN del sospechoso con el ADN encontrado en la escena del crimen. El mismo día, los detectives registran el coche de Sofía en busca de pruebas. La ventana del copiloto estaba destrozada, estaba prácticamente hecha añicos y había algunos daños de distinta consideración en la parte delantera. No hay ni rastro de las llaves de Sofía. Y enseguida se hace evidente que el coche, junto con el desierto, completa la escena del crimen. Había sangre, pequeñas cantidades de sangre en distintos sitios del asiento delantero, en el salpicadero y en la ventana. Entonces, uno de los técnicos ve algo en el suelo del coche. Es un trozo de papel. Era un ticket que la situaba en un cajero automático. El recibo del cajero es legible. Figura la hora y el lugar. Viernes 10 de marzo, 22-23 de la noche, en un banco situado en la zona este de El Paso. Aquella fue una gran pista que encontramos en el vehículo. Con aquel recibo pudimos al menos situarla en un lugar concreto, después de que dejara su casa y antes de la hora de la cita en el club nocturno. El banco está a solo unos kilómetros de la casa de los Martínez. Buscaron huellas e hicieron fotos. Peinamos la zona. Hablamos con la gente que vivía por allí. Aparecen esparcidos por la zona fragmentos de cristal que parecen corresponder a la ventana de un coche. Recogieron algunas muestras para compararlas con el cristal del coche de Sofía. No hay nada más en el suelo, ni cerca del cajero. No hay más pruebas físicas. Pero observando desde arriba, instaladas en el banco, hay cámaras de seguridad. Si estaban funcionando la noche del 10 de marzo, puede que la policía pueda ver algo de lo que le pasó a Sofía Martínez en esa noche mortal. A continuación, está el asesino de Sofía conectado con una repentina ola de violencia en El Paso. El tío sacó una pistola y disparó a la pareja en la cara a bocajarro. Los detectives de homicidios investigan un cajero automático de El Paso. Han descubierto pruebas de que la alumna de instituto, Sofía Martínez, podría haber acudido allí la noche que fue asesinada. Intentábamos reconstruir sus pasos después de que dejara su casa. Y habíamos encontrado algo. La esperanza es que la cámara de vigilancia haya capturado imágenes de Sofía y tal vez incluso de su asesino. La imagen del vídeo es muy clara. Exactamente a las 22.23 de la noche, el coche rojo de Sofía para junto al cajero automático. Apareció. Sacó 20 dólares y después de hacerlo, se quedó allí parada, en vez de arrancar e irse. Se quedó ahí, bajó el parasol y abrió el espejo. Se le ve retocándose los labios y es en ese momento, mientras está distraída, cuando ocurre todo. Lo que los detectives ven a continuación es aterrador. Impresiona ver cómo sucede un crimen frente a ti, en un vídeo, y no poder hacer nada al respecto. Se ve muy claro. Se le ve aparecer sonriendo en el vídeo. Aquella noche estaba tan contenta e ilusionada por su futuro, y de repente, se transforma en una pesadilla horrible. Exactamente a las 22.24, un hombre aparece en la escena. Desde el cajero automático, se muestra en distintos ángulos a un hombre acercándose al vehículo y al momento siguiente, extendiendo los brazos con lo que parecía ser una pistola. Apunta y dispara. Pues el hombre se vino al lado del volante y la obligó con la pistola a levantar los seguros del carro, y él se subió atrás. Más tarde, a las 22.25, Sofía saca 200 dólares más. Era impresionante porque hay un primer plano de Sofía sacando el dinero del cajero, y parecía que hubiera sufrido un corte con algún cristal o algún tipo de objeto afilado. La imagen de la cámara la mostraba totalmente aterrorizada. Segundos después, el coche rojo deja el cajero y se pierde de vista. Dedujimos que posiblemente la secuestró y estaba sentado en el asiento de atrás, obligándole a conducir. La habrían disparado en el cajero, la habrían forzado a sacar dinero, después conduciría hasta el desierto, habría sido atacada de nuevo y después abandonada hasta morir. Yo no podía creerlo. Me hizo sentir como si ella fuera un cordero en el matadero. Había sido un blanco fácil y por eso fue a por ella. Para la policía de El Paso, la cinta de vídeo es crucial. Ahora tienen claras algunas respuestas, con un documento que las corrobora. Pero hay mucho que la policía y la familia de Sofía siguen sin saber. Lo que pasó después lo desconocíamos, y luego estaba la gran pregunta, ¿quién era esa persona? No le puedo ver la cara. Los detectives no consiguen identificar al hombre del vídeo. Lo único que podíamos saber era que se trataba de un hombre bastante alto, delgado, blanco, que llevaba un jersey y pantalones negros y una gorra del mismo color o una máscara. Pensamos, bueno, ahí está, le tenemos grabado en vídeo. Quiero decir, es cuestión de tiempo que le encuentren. Pero, incluso en el vídeo, su imagen no era nítida ni clara. Era más como la sombra de alguien, como la silueta de alguien. Teníamos al tipo, pero era irreconocible. La policía rápidamente publica fotografías extraídas del vídeo en los periódicos y canales de televisión de El Paso. Las imágenes desatan una ola de simpatía por la familia Martínez. Cuando se celebró el entierro de Sofía Martínez, acudieron cientos de personas, gente que no la conocía. Hubo una respuesta impresionante por parte de la comunidad. Pero las imágenes del hombre armado también desatan el pánico. La gente tenía miedo de que el atacante repitiera, de que eligiese a las víctimas en los cajeros automáticos. Al departamento de policía le preocupaba que este hombre siguiera libre acechando en los cajeros. Para la familia de Sofía, el miedo tomaba un carácter personal. Teníamos mucho miedo de que viniera a por nosotros. No sabíamos de qué era capaz, ya que tenía las llaves del coche de Sofía. En cuyo llavero llevaba también las de casa y su carnet de conducir. Así que sabía dónde vivía y temíamos que algo pudiera pasarnos. La presión para que la policía resuelva el asesinato crece, por parte de la familia de Sofía y también de los ciudadanos de El Paso. Día tras día los investigadores analizan miles de indicios y hablan con cientos de personas. Una pista es especialmente alarmante. Conduce a los investigadores de vuelta al desierto. Tenemos que peinar toda la carretera hasta allí. Unos días después de que descubrieran el cuerpo de la chica... Tuvo que venir de ese lado, así que... Un transeúnte encuentra el carnet de conducir de otra mujer cerca de donde había muerto Sofía. Sella esto, ponlo con las pruebas. Había sido robado por un ladrón de bolsos y abandonado más tarde. Captó nuestra atención porque había sido un ataque a una mujer en un centro comercial. Cogió su bolso y desechó su carnet de conducir. Que el ladrón tirase el carnet de una mujer cerca del lugar de los hechos parecía demasiado casual como para dejarlo pasar. Buenos días, Josh. Soy Olivia Kosak. Cuando corre la voz de que la policía cree que es el asesino, el ladrón se entrega. He robado unos bolsos. Es todo. Nunca he hecho daño a nadie. La policía le interroga y coge muestras de ADN, pero el ladrón no encaja en el perfil que había hecho del pistolero que aparecía en el vídeo. Basándonos en su aspecto, concluimos que probablemente no era nuestro sospechoso. El test de ADN demuestra que él no es el hombre que buscan. Obtuvimos un resultado concluyente, así que al final le descartamos del caso. Con el paso de las semanas, hay pocas pruebas sustanciales en la investigación. Nadie nos dio ninguna información viable que sirviera para conectar a alguien con el asesinato. Y se estaba volviendo frustrante. Pero entonces, en una calurosa noche de julio, dos hombres desatan una brutal ola de robos de coches. El primero ocurre en una colina con vistas a el paso. Había dos personas, una pareja, parados en esa carretera. Es conocida porque las parejas van allí por la noche. Dos hombres fueron hacia ellos. El que fue hacia el lado del copiloto llevaba una pistola. Lo que nos recordó que Sofía fue disparada a través de esa ventana. El hombre apunta a la pareja con la pistola y les dispara a los dos a la cara a bocajarro. Increíblemente, ambas víctimas sobreviven. Antes de terminar la noche, los dos hombres siguen robando más coches. Una vez más, los detectives creen que los crímenes pueden estar conectados con el asesinato de Sofía. Un asaltante que apunta con su pistola por el lado del copiloto y dispara a la cara de la víctima suena exactamente igual a lo sucedido previamente. La policía arresta a uno de los hombres durante un robo posterior y él les conduce hasta el otro. Tenemos firmes sospechosos bajo custodia y cuatro o cinco delitos que incluyen robo de coches, una pistola y disparos. Los detectives tienen grandes expectativas de poder conectar el ADN de los sospechosos con el obtenido en la autopsia de Sofía. Vamos a averiguar si matasteis a Sofía. Pero los resultados no confirman sus sospechas. Pasan seis meses y el caso de Sofía corre el peligro de enfriarse. La policía está perdiendo la esperanza de poder coger algún día a su asesino. Llevábamos meses y meses y no conseguíamos resolver el caso. Casi todos los inspectores de homicidios te dirán que no es habitual resolver un caso una vez transcurrido ya tanto tiempo. Para la familia de Sofía, la falta de respuestas es devastadora. La mente empieza a jugarte malas pasadas. Veía chicas por detrás y había veces que iba y les tocaba en el hombro y, aunque sabes que no puede ser ella, siempre resulta descorazonador porque desesperadamente quería que lo fuera. Sentí que nuestra vida dio un cambio total. Yo misma me preguntaba, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no despierto de esto? Y se me hacía imposible creer que a mí estaba pasando. Habíamos empezado a pensar, vale, ¿y si nunca cogen a esa persona? ¿Y si el responsable nunca paga por lo que hizo? Básicamente estaba mirando algo que finalmente se convertiría en un asesinato. Septiembre de 2000. Han pasado más de seis meses desde que Sofía Martínez fue brutalmente asesinada en El Paso, Texas. La policía está desesperada por avanzar en la investigación. Había presión para resolver el caso y yo me quedaba despierto por la noche pensando en qué más podríamos hacer. Me afectó incluso personalmente. Me preocupaba el estado de la familia. A veces me pasaba por su casa solamente para ver cómo estaban y a ponerles el corriente de los avances. Hola, Miriam. Pero lo único que podíamos darles era algún tipo de respuesta, lo que significaba resolver el caso y asegurarnos de que el responsable fuera a la cárcel. La familia de Sofía empieza a perder la esperanza. Nuestros dos grandes miedos eran que quienquiera que hubiera sido el responsable nunca pagara por ello. Ese era el número uno. Nuestro segundo mayor miedo era no llegar a saber lo que le pasó a ella realmente. Y empezaron una campaña para mantener viva su memoria. La campaña del lazo rojo fue para nosotros la manera de mantenerla viva en la memoria colectiva. No queríamos que la gente olvidase. No queríamos que se olvidaran de nosotros y que a nadie le importara y que nunca se encontrara al responsable. Así que fue nuestra manera de que permaneciera en la mente de la gente. El rojo era el color favorito de Sofía. Era su preferido, así que cuando pensamos en cómo hacerlo, mi madre dijo, tiene que ser rojo. Lo que sea que hagamos tiene que ser rojo porque era el color favorito de Sofía. En honor a Sofía, la gente de El Paso se pone lazos rojos en la ropa hechos por la familia de la víctima. Y aunque al principio eran lazos para llevar puestos, luego hicimos algunos para los coches. Así que ibas por la ciudad y veías un lazo rojo en el coche de alguien y sabías su significado. Creíamos que alguien tenía que saber algo. Alguien, además del asesino, sabía quién era el que la había matado y tenía que saber lo que le había pasado a Sofía. Así que pensamos, quien quiera que sea esta persona, si tiene corazón, si tiene conciencia, a lo mejor esto le ayuda a dar un paso al frente y contar lo que sabe. Empiezas a preguntarte qué pasó, cómo sucedió, y hace falta que se descubra algo en la investigación para juntar todas las piezas. Pero inesperadamente aparece algo revelador. Recibí una llamada de mi primo, detective McBain. Me dijo, eh, George, no quiero que te ilusiones, pero creo que podríamos tener algo. ¿Cómo dices? El primo de McBain trabaja en la oficina de El Paso del FBI. Le comunica a McBain que una mujer tiene información sobre el asesino de Sofía. Muy bien, lo haré. Me llevo a dos agentes y vamos a recogerla ahora mismo. Muy bien, adiós. La mujer se llama Heather. Dice que está dispuesta a hablar, pero quiere una compensación económica. En aquel momento había una recompensa de 51.000 dólares, aunque me gustaría pensar que vino porque pensó que era lo correcto. Le dijo a la policía que tenía pesadillas sobre lo que le ocurrió a Sofía y que se sentía tremendamente culpable. Y que por eso había ido. Gracias por venir. ¿Qué puede decirnos de su marido? Dice que es la mujer de un hombre llamado Michael Hackes. Ella insiste en que Hackes ha tenido algo que ver con el asesinato de Sofía. ¡Esos son 20 puntos! Confiesa que siete meses antes, su marido estaba con un viejo amigo, un hombre llamado William Berkeley. ¡Venga, tira otra vez! Heather les oyó hablar de un robo. ¿Entonces vamos a ir a por otro? Se dio cuenta de que tenían unas llaves que ella no reconocía. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Y un carné de conducir ajeno. ¿Qué demonios es esto? No te preocupes por eso, no es asunto tuyo. Vio la cara de Sofía en el carné de conducir que había sobre la mesa. La reconoció por la foto de la chica que había salido por la televisión. Según Heather, lo que su marido y Berkeley hicieron aquella tarde fue aún más sospechoso. ¿Y qué crees que deberíamos hacer con esto? Había sido testigo de cómo quemaban el carné de conducir de Sofía. Heather había mantenido toda esta información en secreto. ¿Por qué has decidido venir ahora? Hace meses que ocurrió. Durante meses y meses y meses había visto cómo el suceso había consternado a todo el mundo y no había dicho nada. Insistía en que tenía miedo de su violento marido. Pero Jaques, acusado de maltratarla meses atrás, se encuentra en la cárcel. Ella le había denunciado, había sido arrestado y, como cumplía condena a la cárcel del condado, le interrogamos. A la policía le preocupa que Jaques no quiera hablar. Hemos tenido una conversación interesante con tu mujer. Algo sobre unas llaves. Pero eso no sucede. ¿Y dijo que habías quemado un carnet? ¿Te suena de algo? Al final decide cooperar con los detectives. Y básicamente les dice que él no la mató. Pero confiesa que Berkeley fue quien lo hizo. Llevábamos una pistola solo para asustar, pero yo no sabía que él iba a matar a nadie. No sabía que iba a dispararle. Jaques dice que fue su colega Berkeley quien disparó a Sofía en el cajero. ¡Te vuelo la cabeza! Se subió a su coche y luego la obligó a conducir hasta el desierto. Creo que decidió cooperar porque sabía que no la había matado él y no quería que la policía le acusara de un asesinato del que él no se sentía responsable en modo alguno. Pero Jaques admite haber planeado el robo y ponerlo en marcha cuando apareció el coche rojo de Sofía en el cajero. Nos dijo lo que había pasado aquella noche, que el secuestro había sucedido en el banco. Aquella noche, Jaques dice que él estaba en el coche observando. Le haría una señal a Berkeley cuando apareciese alguien que pudiera ser una víctima potencial. Básicamente estaba mirando algo que finalmente se convertiría en un asesinato. Al final, Michael Jaques admite haber quemado el carné de Sofía para hacerlo desaparecer. La policía necesita hablar inmediatamente con William Berkeley. ¿Algo más que pueda contarnos sobre lo que pasó aquel día? Pero hay algo que deben hacer primero para corroborar la historia de Jaques. Este le ha dicho a la policía que después de quemar el carné de conducir, él y Berkeley se deshicieron de otra cosa más. Las llaves del coche de Sofía. Habían tirado las llaves del coche de Sofía al tejado más alto de su complejo de apartamentos. Tenemos que encontrar esas llaves. Si los detectives consiguen recuperar las llaves y arrancar con ellas el coche de Sofía, podrán cerrar el caso y arrestar al hombre al que Jaques señala como asesino. Pero no parece fácil. Habían pasado siete meses y yo pensaba, ¿cuánta gente de mantenimiento sube ahí arriba para trabajar en el aire acondicionado y en el tejado? Las posibilidades de encontrar aquellas llaves eran mínimas. Vosotros dos, venid con nosotros. Pero la policía las necesita. Las llaves son una pieza esencial de este puzzle. Oímos que había unos agentes de policía en el tejado de un edificio de apartamentos y no podíamos imaginar la razón. Por increíble que parezca, los detectives encuentran un juego de llaves. Ahora tienen que probarlas. Efectivamente eran las llaves del coche de Sofía. Sabíamos que los únicos responsables de su desaparición y su asesinato eran los que nos lo estaban contando. Con Jaques ya en prisión, la policía está lista para ir a por el presunto asesino, William Berkeley. A sus 21 años todavía vive en casa de sus padres. Más tarde, aquella noche, con una orden en la mano, la policía del paso va a la casa de Berkeley con un equipo SWAT. Es la casa de un asesino y podría estar armado, así que entran por la fuerza y encuentran a Berkeley en la habitación de atrás. ¡Os equivocáis de hombre! Los detectives ponen a Berkeley bajo custodia. Vale, Tony, ¿por qué no compruebas ese armario de ahí? Registrando la casa... Aquí no hay nada. ¿No hay nada? La policía encuentra la ropa negra que creen que llevó aquella noche... Toma. Es el gorro. Y... ¡Bingo! La pistola. Cuando trasladan a Berkeley a la cárcel del condado de El Paso, la hermana de Sofía le ve. Siempre había imaginado que quien le hubiera hecho eso a mi hermana era alguien tipo Hércules, una persona grande y fuerte. Y cuando le vi, era bueno, no era muy alto. A lo mejor medía 1,70 o 1,75. Era muy delgado y muy joven. Y me hizo pensar... Podría haber habido una lucha igualada. Podría haber sido capaz de defenderse. O huir. A lo mejor podría haberse salvado. Pero ya le habían disparado antes de irse del cajero. Antes de que fuera consciente de lo que le había pasado. Tras los barrotes, Berkeley confiesa tanto el robo como el asesinato. La policía por fin puede encajar las últimas piezas del puzzle. ¿Estás bien? Estoy bien, tío. Solo un poco nervioso. La razón por la que habían planeado el robo era porque Jax necesitaba 200 dólares. Me aseguraré de que sea la persona adecuada, tío. Sí, entonces, ¿cuál será la señal? Necesitaba dinero para pagar una tasa judicial. Había delinquido y decidió que para conseguir el dinero iba a robárselo a alguien. ¿Estás listo? Listo, tío. Vamos a por ello. Habían planeado que Berkeley se escondería entre los arbustos y Jax le haría una señal para saber cuándo salir e ir a por el primer incauto que fuera a usar el cajero. Vamos. Hubo varios vehículos que pasaron antes que el de Sofía Martínez, pero al parecer habían sido hombres grandes y no pensaron que fueran objetos fáciles. Al detenerse un coche conducido por una joven, Jax pone el plan en acción. Tras hacer sacar a Sofía 200 dólares del cajero, Berkeley la obliga a conducir hasta el desierto. Más tarde, Berkeley y Jaques se reencuentran y juntos abandonan el coche de Sofía en el desierto. En su confesión, Berkeley dijo que cumplió la última voluntad de Sofía. supo que todo había acabado, que le iba a disparar y le dijo, ¿podrías ir a por mi cartera y coger una foto? ¡Mi hermano, por favor! Y él fue a por ella y se la dio. Es la foto de su hermano pequeño que la policía encontró más tarde. Estaba viviendo un momento horrible. Pero no me sorprendió que hiciera eso porque yo sabía que ese pequeño lo era todo para ella. Y supe que... Supe que aunque no pudiéramos hacer nada para salvarla y ella supiera que su vida terminaría de ese modo, supe que estaba pensando en nosotros, que tenía la certeza de que estábamos a su lado. En abril de 2002, William Berkeley es condenado a muerte por el asesinato de Sofía. Tras permanecer ocho años en el corredor de la muerte, es ejecutado. ¿Qué le dirías a la familia de Sofía? Les diría que siento lo que hizo mi amigo. Michael Hackes también es condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Fue a prisión por ser cómplice e ideólogo. El plan escondió las pruebas, las llaves estaban en lo alto de su tejado y nunca se lo dijo a las autoridades. Para la familia de Sofía, las sentencias suponen una justicia agridulce. Esas cosas no te hacen pasar página. Tienes que aceptar lo que ha pasado tú sola, apoyándote en la fe y en tu amor por esa persona, porque no importa lo que pase, bueno o malo o lo que sea, nada la traerá de vuelta. Hoy, la madre y la hermana de Sofía prefieren centrarse en su vida y no en su muerte. Ella siempre está con nosotros, sus buenos momentos, sus buenos deseos. Ella siempre está entre nosotros. Nos da bastante fuerza. Yo siempre le digo a mis amigas, a mis hijas, que Sofía está entre nosotros y ella no ha muerto. Físicamente la sepultamos, pero su espíritu está con nosotros siempre. La quiero por los 18 años que estuvo viva, no por el día en que murió. Y ese es un punto al que es muy difícil llegar, porque lo que le ocurrió es algo terrible, que te cambia la vida, pero la realidad es que eso no es lo que amamos. La queremos a ella por quien era, no por cómo murió.